Hola Hoy os voy a enseñar como se hacen los riñones Bueno Aquí tenemos la cebolla dos hojas de laurel la sal las avellanas, los ajos, el perejil para la picada pimentón, el vino un poquito de caldo o sea, en vez de pastilla de caldo, yo lo uso en polvo me gusta más el aceite, el mortero para hacer la picada y los riñones bueno, mira vamos a empezar encendiendo el fuego lo siento por por la manera que está todo grabado pero bueno, mira ya no soy una profesional lo único que disfruto es enseñaros como cocino echamos el aceite y ahora echaremos la cebolla voy a poner aquí ahí ahora que veáis cogemos la cucharilla y echamos la cucharilla con la cebolla son muy sencillos con la cebolla y eso es algo rapidito y mientras iremos haciendo la picada porque como luego todo viene tan seguido lo pondré lo pondré aquí y pondremos los ajos lo vamos a cortar un poquito para poderlos chafar mejor y le echamos y le echamos una pizquita de sal esto hace que no salgan disparados los ajos y le echamos y le echamos una pizquita de sal y le echamos una��안 y le echamos un poco y le echamos una pizquita de sal y le echamos una pizquita de sal este perejil lo he cogido de fuera el jardín, bueno el jardín si con tan mala sombra que tengo un cactus muy grande que me nace en medio del cactus el avellano ahora las avellanas avellanas como pueden ser vamos a bajar un poquito el fuego en medio se vaya haciendo la cebolla ahora le echaremos la cucharita de caldo el polvo, que sería como ave crema y ya os digo que eso es opcional pero bueno, eso le da muy buen sabor tenemos que poner un poquito de pimentón a mi me gusta el de la vera es el mejor pimentón que hay las dos pitas de la vera bueno un chorrito de vino no mucho porque el vino tanto al hígado como los piñones los endurece es mucha cantidad las avellanas no las he picado mucho no hay muchas gatas porque nos gustan nos gustan con otros pezones mira yo lo tengo ahí y aquí está la cebolla que se va haciendo esperaremos un poquito más que se dure un poquito más bueno anda que si veis el trípode que tengo ya tengo sujeta en una olla le he echado un pelín de agua la picada pues ya está ya está un poquito de horadita y echamos los millones porque es bien el otro día echamos los millones me voy a ir moviendo veis que están un poquito rojitos porque no los coci del todo se acabaran de hacer ahora voy a echar un poquito de sal no mucho porque cuando los lavamos le voy a echar un poquito de sal y llevarlo al caldo de ave creme que tal es de la sal a ver vámonos para allá otra vez no hay mucha gente que le guste las la casquería pero está tan bueno los riñones el corazón las asaduras las asaduras también son buenísimas vamos a subir un poquito el fuego y a dejar que salgan un poquito ahí con la cebolla no hay mucha gente que le guste no hay mucha gente que le guste que salgan un poquito ahí vale bueno esto está ocurriendo temperatura otra vez estos riñones tienen arte arte pero arte doble porque hacerlos con una mano mirad si se cocina pronto que ya se le está yendo el color rosadito bueno que no tiene que quedar marrones oscuro aquello eso quiere decir que están pasados cuando veáis por ejemplo hay gente que que por ejemplo la carne de ternera siempre les queda dura es porque la pasan demasiado esperan que desaparece ese color rosa la carne tiene su color no quiere decir que esté crudo yo le voy a echar ya la picada así en la cartilita muy poquito y le voy a echar un pelín de agua venga al trípode aquí mismo en el mortero que hemos echado pues le echo medio mortero y se lo vuelvo a echar aquí y se lo vuelvo a echar aquí a medida que ha quedado el caldo y bueno le tenemos el fuego mínimo hasta que se consuma este caldo y quedara más falsa excesita me gustaría enseñaros como queda al final porque todavía no se haría muy largo el vídeo ahora sí un poquito de caña para que vaya cogiendo y veáis como se mueve además tampoco quiero aburrirlo porque quizás es muy largo acorde luego si os gusta un poquito amarillito le podéis echar colorante pero bueno te queda un color más de aceite muy majo y con el caldito que queda hacéis unas patatas fritas y lo misuráis con esto madre mía está buenísimo veis y lo que no le he hecho va a ser de tomate a los niños no me gusta echar de tomate mirad que pinta ahora lo tendremos un ratito haciendo chuchu pero le bajaré a fuego mínimo y lo tendremos como media horita haciéndose lentamente o hasta que veáis que ya están hechos voy a dar una salsa pesita voy a llevar cogiendo veis todo esto que es el mínimo hortero de agua que le he echado se evaporará y dará la salsita vaya mira que pinta más chula veis ya está en el viento esto será vamos bueno pues ahora le bajo el fuego así a medio y ahí van a estar eso creo que en media horita ya estarán hechos probadlo que os va a gustar venga hasta la próxima adiós